Muy bien, espero que estéis todos animados en el Señor. Espero que estéis bien. Aquí estamos en la página de mi Facebook. Ayer yo compartí un mensaje de Cristiano Conservador. Y bueno, os recomiendo también su página. Me encuentro muy identificado con la línea que lleva nuestro hermano en Cristiano Conservador. Él hizo un comentario muy interesante sobre el éxito de Sound of Freedom y luego el fracaso de Indiana Jones. Y no solamente podríamos hablar de Indiana Jones, sino también de Transformers, etc. Y él dice, básicamente, yo no sé si podéis ver lo que he comentado, pero básicamente compara la filosofía de Disney con aquella de Angel Studio. Angel Studio es una productora independiente de cine cristiano. Y se ve que al tener un presupuesto de solamente 14 millones de dólares, aquí de hecho os voy a leer textamente lo que dice, con un presupuesto de 14 millones de dólares, solo 10 días en los cines en los Estados Unidos, ha recaudado 40 millones de dólares, más del doble de su coste. Absolutamente increíble, ¿no? Y acabamos aquí leyendo su conclusión. No importa el ataque y la coordinada agenda progresista liberal por los grandes financieros del mundo, cada vez es más evidente que por mucho dinero e influencia política que se invierta en proyectos progresistas, la gente común se está despertando a la manipulación y propaganda y dice, basta ya, estamos hartos. Llevaremos nuestro dinero y nuestro tiempo a proyectos mejores y más por familia y de valores conservadores. Conservadores, escucha Hollywood o te quedarás en bancarrota. ¿Ya lo estáis moralmente? Un fuerte menos eso, pero eventualmente también financieramente. Ok, bueno, se produjo un boom, podéis ver, más de 20.000 personas en las últimas horas han dado like, se ha compartido más de 6.000 veces. Pero si os fijáis en los comentarios que me han dejado, porque literalmente son cientos y cientos de comentarios, hay muchas personas que me han escrito quejándose y son hermanos evangélicos. Claro, diciéndome, pastor, acuérdate de que esta película, tanto su protagonista como su actor son católicos romanos. Entonces yo acabo de dejar un escrito por Facebook y quisiera hacer simplemente un vídeo comentando más o menos lo que he dicho ahí por Facebook. Dice, muchos evangélicos me han escrito condenando la película Sound of Freedom porque tanto su productor, Eduardo Berastegui, como su protagonista, Jim Caviazel, él salió en La Pasión de Cristo, ¿cierto? Dice que tanto su productor como su protagonista son católicos romanos. Pero vamos a ver, si un católico dice que 2 más 2 son 4, lleva la razón. Si un católico dice que la fórmula del agua es H2O, H2O, lleva la razón O, H2O. Si un católico dice que el tráfico sexual de menores es un crimen atroz, lleva la razón. Debemos ser maduros y dar gracias a Dios por la manifestación de su gracia común en la esfera pública. Ciertamente, nuestro deseo es que todos los católicos romanos abracen el evangelio bíblico de Solus Christus. Y hoy en este canal, a las 10 de la tarde, os estaré compartiendo una reflexión sobre Solus Christus aquí en vivo y podéis lanzarme a esas preguntas. No obstante, cuando los católicos defienden los principios de la palabra de Dios a nivel sociopolítico, es nuestro deber dar las gracias al Señor. Es más, como evangélicos, tendríamos que esforzarnos para que la buena palabra de Dios alcance a todos los sectores de la sociedad contemporánea. Este post lo subí hace apenas 9 minutos y ya podéis ver, bueno, ya tenemos más de 100 personas que han puesto like y se sienten identificados con lo que ya he escrito. Yo creo que sí, en efecto, me gustaría hacer aquí un llamamiento a la madurez, a la sensatez, ¿verdad? Ok, yo sé que la película es una película producida por un católico romano, cuyo protagonista también es católico romano. No obstante, debemos dar gracias a Dios de que están al menos defendiendo los valores de la Sagrada Escritura en el terreno público. Por tanto, creo que debemos abstenernos de criticar estas películas. Entonces, yo entendería si en la película estuvieran fomentando la mariología, el papado, salvación por mérito, etc. Yo entendería ahí la crítica, pero cuando estamos hablando de una película que condena la trata de menores, y no solamente de menores, si hubiesen hecho una película sobre la trata de cualquier entidad, no solamente de menores, yo creo que como evangélicos tendríamos que haber dado un aplauso a los productores. Es bueno que haya semejantes películas en el ámbito sociopolítico. Y de nuevo, ha sido un triunfo espectacular. De hecho, dicen que en el Día de la Independencia, el 4 de julio, fue la película más vista, que más dinero generó en todos los Estados Unidos. Tremendo. Por tanto, amados, yo sé que el productor es católico. Yo sé que el actor principal, el protagonista, es católico. Sin embargo, debemos ahí ver la gracia del Señor. Y, como hemos dicho aquí en varias ocasiones en el canal, si hay una manifestación, aquí estamos en Almería, ¿verdad? Hoy he hecho más de 44 grados, el día más caloroso del año. Yo estoy aquí derritiéndome, me mojé con agua antes de empezar aquí la grabación, me he puesto el aire para intentar entrar en frío. Pero si en Almería hay una marcha a favor de la vida, una marcha a favor de la familia, y salen los católicos romanos, yo no tendría ningún problema en unirme ahí a las filas de aquellos ciudadanos, porque estamos defendiendo una causa sociopolítica. Hay una creencia, hay una convicción compartida. Ahora, si los católicos salen para celebrar, yo qué sé, un ídolo, un santo, para, bueno, ya sabéis, habéis visto las imágenes, ¿no? Sobre todo en Semana Santa, no salgo, no voy, no quiero saber nada de eso. Pero si hay convicciones en común en el ámbito político, no debemos tener ningún problema a la hora de manifestarnos públicamente juntamente con los católicos. Francis Schaeffer llamó este principio, el principio de la co-belligerence, no sé exactamente cómo traducir esa frase, esa expresión al español, pero la idea es, según Schaeffer, desde luego, como evangélicos, no vamos a tener nada que ver con las abominaciones del catolicismo, sus doctrinas erradas, pero sí en el ámbito sociopolítico, donde cuentan los números, y los gobernadores se fijan en los números, los partidos políticos que quieren números, de hecho aquí ahora en Andalucía, los partidos políticos, al menos en Amarilla, ya quieren tomar en cuenta la vota de los evangélicos, en las últimas, yo creo que sí, los últimos tres, cuatro años. De repente ahora quieren reunirse con nosotros, los pastores evangélicos, los dirigentes políticos de la ciudad, porque están interesados en el voto evangélico, porque aquí al menos ahora en Andalucía, también en Cataluña, en la zona de Madrid, hay mucha presencia evangélica, y debemos entender, aquí ser astutos, que los números cuentan para mucho para los políticos. Entonces, en estos principios generales, donde todos estamos de acuerdo, estamos 100% de acuerdo con la línea, ¿no?, de la película Sound of Freedom, celebramos la película, pero esto no quiere decir que estemos de acuerdo con la mariología, con la, bueno, ya sabéis, ¿no?, el papado, todo lo demás. Así que, hermanos, yo creo que necesitamos aquí cierta madurez, y de nuevo, pediros, por favor, un poco de... Sí, si vamos a condenar, sí, hace falta condenar ciertas cosas, pero condenemos siempre en la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios está siendo violada. Pero cuando salen algunos católicos haciendo una película sobre la trata, hacen bien. Y mira, otra cosa, si hubiese sido un par de ateos, también habríamos celebrado la producción de esa película. Así que nada, hermanos, eso es todo lo que quería comentaros. En una hora y media estaremos aquí en Palabra... Palabra de Dios, no, en Pastor Will Graham. Estaré haciendo un live online sobre Solus Christus según Jesús. Estáis todos coreamente invitados, y como siempre, después de la sesión de media horita, tendremos una sesión de preguntas y respuestas con un servidor. Abrazos desde María, en el amor de Cristo, Soli, Teo, Gloria. Chao.